Dejé a pasarte y a la vez que poné Una raíz a lloraré Porque quisieras pensar Y me echas cosas que a ti te grabé recortar Las cosas que no pudimos lograr Sin rincón ahora te digo Pero nuestro corazón Que se me echamos un agrado para ti Aún te olvido Y te olvido Y te olvido Y te olvido Y te olvido Ese inable sentimiento Además del sufrimiento De ilusión que le voy Deja de pasarte y a la vez que tu ley Una raíz a lloraré Porque quisieras pensar Y en pedazos de mi vida Y te olvido Y me echas cosas que no pudimos lograr Y te olvido Que cada vez que dice Una raíz a lloraré Porque quisieras pensar Y me echas cosas que a ti te grabé recortar Por las de las lindas cosas que no pudimos lograr Y te olvido Mi reino no lo ha tenido, pero nuestro perrito De mi amor sagrado para ti, no tendrá olvido Pero una sombra cubrió, nuestro amor en un momento Este noble sentimiento, además de sufrir Por el amor de tu cuerpo, por el amor de tu cuerpo Por la vez que escondré, tu negra y cual lloraré Porque en ti queda pensar, bellas cosas que a ti te harán repartar Con las escondidas cosas que no pudimos Que escondré, tu negra y cual lloraré De cada vez que escondré, tu negra y cual lloraré Porque en ti queda pensar, bellas cosas que a ti te harán repartar Con las escondidas cosas que no pudimos lograr Hasta ahí llega entonces el dios magisterial Recuerden que este grupo tiene para todos Para contrataciones, el profesor Roberto El profesor Leuna, el profesor Joaquín El profesor Joaquín ¿Viene la parral de la escuela ahora? ¿Viene la parral de los niños ahorita? No se vayan, que esto continúa Ahora es que hay fiesta Ahora es que hay celebración No se vayan, no se vayan, no se vayan